Música Te enamoraste de Doña Perfecta Hay poquitas personas que me conocen tan bien como tú y que saben todo de mí ¿Sabes cuánto sueño, verdad? Gracias por estar aquí Para mí es importante que sepas que siempre voy a estar ahí para nuestro deber Y para ti, pase lo que pase Aquí voy a estar hasta el final Yo le agradezco muchísimo a la vida haberte encontrado Me hubiera jurado que tú nunca me ibas a cortar una cosa así Perdóname, eres la persona en la que me has confiado Tú también eres muy importante para mí Siento que crecí desconfiando de todo a mi alrededor Tienes que aprender a confiar Hace mucho que no me sentía como admirada Ana me necesita más que nunca y no la puedo dejar sola ahora No sé a dónde vayamos a llegar con esto Pero... Seguirá funcionar Estoy enamorada de ti Te amo Es que Jarría no soy la misma madre antes Vete de mi casa ¿Qué? Nadia ¡Feliz! 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 ¡Gracias!